Bien, lo primero que vamos a hacer, casi siempre lo que vamos a hacer es esterilizar, precalentar bien el Gaiwan. Casi siempre va a haber una bandeja abajo porque vamos a tirar bastante agua, ese es bien al estilo chino. Precalentamos un poquito todo y ese precalentamiento se descarta. Obviamente ya todavía no hemos puesto las hebras, solamente estamos calentando y agregando qi al elemento de infusión para que esté listo para recibir las hebras. Después, acá tengo una porción de justo 7 gramos de Baihao Inzhen o agujas plateadas. Justo 7 gramos, los Gaiwan y los Gaibei suelen tener entre 80 y 120, como muchos 150 mililitros de capacidad. Así que vas a ver que los chinos utilizan mucha cantidad de hoja en comparación con la pequeña capacidad, digamos, del Gaiwan en sí. Uh, casi se me rompe todo, como siempre. Bien, ya se percibe cierto aroma que largan las hojas porque la tetera ya está precalentada, el Gaiwan ya está caliente. Así que ya empieza a largar un aroma súper dulce. Voy a volver a hervir mi agua. Como ustedes saben, en China suelen usar agua hervida para los tés blancos. Muy, muy diferente a los consejos occidentales. Eso lo pueden ver en otro video que tenemos acá en el canal, que es cómo infusionar el té blanco. Agua bien, bien caliente. La infusión no se me va a quemar porque justamente, bueno, el té blanco queda muy rico, es muy, muy dulce a muy altas temperaturas. Pero el Gaiwan nos va a salvar las papas de alguna manera porque es una tetera muy, muy pequeña y nos da la posibilidad de controlar la infusión de una manera muy, muy precisa. Primero, antes de todo lo que voy a hacer, ¿no? No voy a hacer un enjuague. Podría enjuagar las hebras y descartar esta primera infusión. Eso se puede hacer o puede que no se haga. Eso no es ni obligatorio ni tampoco es algo que no se puede hacer. Depende de la persona. Cada chino o taibonés te va a dar un consejo diferente. Yo, por lo general, lo que sí hago es enjuagar los hulong que son enrollados en perla o en bolita o granito y todos los tés que son prensados, que hay que despertar un poquito. No es un lavado porque el té no está sucio, pero sí despierta y ablanda un poquito el té para que pueda comenzar a infusionarse bien. Bien, como ven acá, las hojas, mis brotes de Baihao Injun están flotando sobre la superficie. Así que en su primer uso, el uso del Chao Wan, esto sería bastante difícil de ingerir. Yo tendría que esperar que estas hojas decanten para poder beber del té. Así que pondría mucho menos hoja. Ahora con el Gai Wan, con mi Gai, con la tapa, yo puedo manipular las hojas que están en la superficie. Entonces, transportémonos a la dinastía Ming. En Ming, que ya se empezó a usar de este lado, lo que yo puedo hacer es apartar las hojas de un lado, manipulándolas. Ya están decantando, como ven ahí, ya están cayendo al fondo. Y yo, usando la tapa como un pequeño filtro, yo puedo tomar sin que me salgan hojas en la boca, ¿no? Ahora, pasémonos un tiempo más para adelante. Después de la dinastía Ming, se comenzó a usar cuencos para servir el té en muy pequeñas porciones. Entonces, eso sería algo así, una pequeña servida. Hay que equilibrar el sabor entre un cuenco y otro. Si sirvo y lleno cada cuenco, el primer cuenco va a ser muy aguado, el último cuenco va a ser muy, muy fuerte, ¿no? Esto sería muy típico de la zona de los Fénix Wulong, las montañas Fénix o Fonghuangshan, en la provincia de Guangdong o Canton. Y ahí lo que me queda en el Gai Wan, toda esta cantidad de té, porque 7 gramos es el equivalente a unos, digamos, 10 saquitos de té, más o menos. Hombre, cada saquito de té tiene un gramo y medio de té. Así que estos son como 10 saquitos de té en cuanto a peso de hojas. Y justo este té me va a dar unas 8, 9, 10 infusiones diferentes. Ahora, para infusionarlo voy a usar agua muy caliente. Como puedo colar el té muy rápido, lo voy a dejar pocos segundos. Por lo general, una infusión estilo Gong Fu, 10-15 segundos es más que suficiente. Ya tiene mucho sabor el té por la gran cantidad de hojas que tiene. Lo que me permite el Gai Wan, lo que me da es mucho control para poder colar rápidamente y así el agua caliente no afecta demasiado el sabor o el nivel de amargor o astringencia del té. La temperatura es uno de muchos factores para lograr un rico té. Pero, por lo general, en Asia, cuando utilizan un Gai Wan, la temperatura es lo más caliente posible. Aún para ciertos tés verdes y muchos tés amarillos, todos los tés blancos y el resto de los tés también. Casi siempre muy cerca de 100 o 100 grados. Porque uno tiene mucho control sobre poder infusionar el té por pocos segundos. Muy bien, ahora pasemos a lo que sería el estilo Gong Fu de hoy en día, moderno. Lo que voy a hacer es un poquito diferente. En vez de ir directo a los cuencos, como en el estilo de Chao Zhou, o de tomar directamente del Gai Wan, como en antaño, lo que voy a hacer es infusionar el té. Vamos a infusionarlo por unos 10 segundos. Agua bien, bien caliente. La temperatura del agua en sí no quema a la infusión si no lo dejo demasiado tiempo. Así que lo que voy a hacer es apartar un poquito. Creo mi pequeña ranura, que va a ser mi filtro. Esto requiere de un poquito de práctica. Y ya vemos que las hojas, yo voy a poder filtrar las hojas por el borde de la taza. La taza, la tapa, digamos, está desplazada sobre la taza. Cosa que, muy fácilmente, yo puedo colar el té, ¿no? Y fíjense, las hojas quedaron atrapadas en esa pequeña ranura, pero en una cuestión de muy pocos segundos pude colar la infusión. Es por eso que se puede usar alta temperatura para muchos tés. Porque me da el control de vaciar la tetera en una cuestión de dos o tres segundos. Cosa que no es posible con una tetera muy grande, de medio litro, de 750 mililitros, de un litro. Las teteras occidentales suelen ser muy grandes, así que te dicen, no, hay que bajar la temperatura, te dan todos los consejos, muy poco té y tres, cuatro, cinco minutos de infusión. Eso es un estilo, pero eso sí va a bajar la cantidad de aroma que el té te da y no va a extraer todos los nutrientes que tiene la hoja. Esta forma te da una destreza superior en cuanto a controlar. Si te gusta el té suave, lo dejas un par de segundos menos. Si te gusta el té más intenso, más fuerte, lo dejas un par de segundos más. Pero como el mate que tomamos acá en Sudamérica, yo puedo infusionar este té repetidas veces, alargando un poquito cada infusión, 10 segundos, después 15, después 20, 30, 40, 50, hasta que estas hojas se laven, que es decir, se extrae todo lo que tienen adentro, todo el sabor y ya no queda más. Y ahí yo hice, aproveché al máximo el dinero que yo pagué por ese té y también aproveché todo el aroma y el sabor y los nutrientes que tiene el té también. Ahora, de el Gong Dao Bei o la jarra de justicia, o lo que sería el Cha Hai, Mar de té, que sería una jarra de servicio, acá yo puedo servir en distintos cuencos, digamos. Así que esos son los poderosos Gaiwan, digo poderoso Gaiwan o poderoso Gaipei, porque es una herramienta que nos da muchísimo control. Y ahí ya no sé si se dieron cuenta, pero nos rompe todo el esquema de todos los consejos occidentales de para tal variedad tenés que usar tal temperatura y tal cantidad de minutos de tiempo. Bueno, se ve que el equipo de filmación está sedienta, como siempre, ¿no? Entonces, manotean un poquito. Pero cuando usamos un Gaiwan o un Gaipei, lo que nos da es la posibilidad de experimentar sobre cada variedad de té una infinidad de temperaturas, tiempos de infusión, gramajes, etc. Técnicas, hay de todo. Así que si pueden, consigan un Gaiwan, utilícenlo para todas las seis variedades de té. He escuchado que no, que el té verde o el té amarillo no se puede hacer en Gaiwan. Eso es muy según el estilo de cada uno. Hay personas que aman el té verde como sal en Gaiwan y otras personas que lo hacen directamente en la jarra del servicio. También se puede hacer en una tetera con pico y asa de arcilla. O sea, no hay reglas escritas, no hay temperaturas, no hay ninguna tetera que sea la mejor tetera o el mejor estilo de tetera para una sola variedad de té en todos los casos. ¿Por qué no? Porque hay cientos de tés verdes. Hay cientos y cientos de cada variedad de tés, muchas variaciones diferentes. Y cada té en particular, no cada variedad, va a expresarse con cierto estilo de tetera, o material, o temperatura, o tiempo de infusión, y según el paladar de cada uno. Así que si alguien te dice, no, tal variedad no se hace en Gaiwan, intentalo igual. No, tal variedad de té no se impulsiona a 100 grados, intentalo igual, utilizando el poderoso Gaiwan y todo el control que te da. Como siempre, acá estamos en Pei Chen y Palas, que es esa estrella polar, que es lo que significa Pei Chen, que nos guía hacia el origen de la cultura asiática del té. Así que esperamos que este video haya sido del provecho, cualquier cosa nos contactan, y nos vemos en el próximo video. ¿No puedes tirar algo por la cabeza si te dice que no se hace en Gaiwan? Digo, ¿no? Es otra idea. Gracias.